Vamos en camión como el año pasado, pero este verano vamos a regozar. Llamad a la majuana que traiga María, el humo que pega la alegría, la alegría. Hola amigos, una semana más con ustedes su amigo Néstor Monroy. El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Y nosotros queremos rendir el homenaje con dos obras de teatro. Por Perú, la espectacular Susan León. Y por Colombia, nuestros hermanos colombianos, dirigido por el gran Fabián Rico. Dice que el teatro tiene que haber audiencia, gestos, sonidos, música y también escenografía. Así es que amigos, vamos a ver hoy día dos obras de teatro. No se me muevan. Buenas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar la sala Julio César Tello. Estamos con Alejandro. Alejandro, ¿qué novedad? Estoy contento de estar con los amigos de Colombia viendo la obra Aljibe de Melancolía. Nosotros, el grupo Yaguar está muy contento de tenerlos acá en Perú, presentando su trabajo, su arte y queremos que este trabajo vaya a diferentes lugares, distritos de Lima. Qué bueno, estamos con Fabián. Fabián, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien recibidos. Muchísimas gracias por la invitación Alejandro, Anilson, Néstor. Estamos muy felices de estar acá en Villa El Salvador, presentando nuestra obra y compartiendo con todos ustedes. Todo el equipo está muy agradecido. Preséntanos al equipo. Bueno, Andrea Serrano. Hola, ¿cómo estás Andrea? Hola, muy bien, muchas gracias. Y a punto de subir a escena. Sí, súper feliz de estar acá en Perú, en Lima. Pues increíble el cariño de los peruanos, no sé, estoy muy conmocionada y alegre de estar acá. Genial, preséntanos a la compañera. Ella es Silvia. Mucho gusto, mi nombre es Silvia y pues no, contenta de estar de nuevo en Perú. Hace dos años estuve aquí en Chancay y pues ahorita estoy aquí en Villa El Salvador con nuestra obra Aljibe de Melancolía. Y esta vez con otro director, porque la vez pasada vinimos con un director diferente que dirige la Escuela de Arte a las Tablas y pues ahorita con Claque Teatro. Oh, qué genial, qué genial. Preséntanos. Él es nuestro amigo. Parte también. Fiver. Hola, bien, muy bien. No, pues yo, sí, el que organiza las cositas y pues nada, muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que sea de agrado para todo el mundo y pues no se los olviden, tienen que venir a vernos, no se lo pueden perder. Oh, qué genial, qué genial. Así es que esperamos que estén de vuelta. Tenemos a... Bien, soy integrante del Grupo Yabor y estamos muy felices por la llegada de nuestros hermanos colombianos. Así que vamos a vernos, ¿no? Vamos a vernos en Zagualdo y Gancho y en otro sitio más. La idea es eso, de centralizar el teatro. Así es que, Fabián, invítanos pues a ver la función para los amigos con la magia de la televisión que nos van a ver en todo Lima y en todo el Perú. Bueno, para todos ustedes, desde Colombia, Aljibe de Melancolía, Claque Teatro. Allá va, amigos. Luego, cuando tenía 18 años, me enamoré y conocí al papá de mis hijos, Andrés Felipe y María José. Seguí estudiando, soy técnico en belleza y cosmetología. Luego, tuve a mi hija María José, mi hijo Andrés Felipe, ahorita tienen 15 y 10 años. Y nada, dejé el teatro a un ladito porque me dediqué a ser mamá, me dediqué a criar a mis hijos y aprender a cocinar y todas estas cosas bonitas que nos enseñan nuestras madres. Luego, retomo el teatro y estoy acá, en este momento, súper agradecida, súper feliz de estar en Perú. Es mi primera vez en Perú y les agradezco mucho esta asistencia, este cariño y este calor humano que hay acá. Estoy acá para dar frente a ustedes, para prestar mi cuerpo y mi sentir de mujer, para hablar por todas aquellas mujeres a las que se les ha arrebatado la voz. Gracias. 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 Entre gigantes árboles. Cae la tarde, el silencio abre las grietas de un rostro ilustre, poniendo en evidencia los dolores y los temores, enfrentando la realidad y aceptando el reflejo de un espejo roto que muestre las cicatrices y heridas sin sanar. Gracias. 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 Aferrada a mi amigo. Aferrada a mi confidente. Aferrada a mi hermano. Nacimos juntos y nunca nos habíamos separado. Ese no iba a ser el día. Al que le toca ni aunque se quite. Y al que no ni aunque se ponga. Después de insultos, jaloneos y gritos. Me montaron al camión junto a él. Era la única mujer que iba en el viaje de la muerte de esa noche. Y yo, aferrada a él. Sombras de un lugar hermoso. Sombras de madres protegiendo a sus hijos. Sombras de mujeres deshonradas. Sombras de niños arrancados de los brazos de sus madres muertas. Sombras de corazones desgarrados. Sombras de hombres mutilados. Sombras de un pueblo indignado. Por mi cuerpo pasaron manos sucias. Bocas malolientes y salvajes. Cuerpos sediondos y violentos. Nuestras almas vagaban sin cuerpo. Mientras por las calles de la ciudad pasaban los ataúdes vacíos. Vi los rostros de todos. El mío estaba en el centro. Como si fuera una reina. Una reina maltratada. Una reina humillada. Una reina asesinada. Vi a mi madre y a mis hijos llorar desconsolados. Ahora recuerdo ese sonido seco. Ese tiro que chocó con mi cabeza. Atravesó mis sesos y yo estaba ahí. Junto a él. No podía dejarlo solo. Llegamos juntos a este mundo. Y lo esperé para partir juntos de esta podredumbre. La podredumbre. No sé cómo se puede describir la cara de ese niño que veía a su mamá. Que caía muerta. Y ellos se iban. Así. Tranquilos. Como si nada hubiera pasado. Esa noche vi cómo murió Marte. Dolor, sangre, veneno, tierra. Mujer, niños, niñas. Madre, río, agua, tierra, sol, luna. Hombres, ellos, ellas. Sangre, veneno, perros. Y bebé, melancolía. Hoy vengo a cantarte a ti. Que cada vez que despierto se me acerca la tristeza. Yo ya lloré con mi muerto. Yo ya lloré con mi tierra. Ay, yo no quiero llorar. Ay, yo no quiero sufrir. Ay, yo quiero perdonar. Yo quiero reconstruir. Ay, yo ya lloré con mi muerto. No voy a cantarte a mí. Ay, yo no quiero llorar. Ay, yo no quiero llorar. Ay, yo no quiero llorar. Ay, yo ya lloré con mi muerto. Ay, yo no quiero llorar, ay, yo no quiero sufrir, ay, yo quiero perdonar, yo quiero reconstruir. Y cuando abrazo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Ahora, han pasado cosas muy bonitas desde que ustedes entraron, cuando nosotros estuvimos haciendo ese cuadro, pensamos en que en algún momento alguien entendería que tenía una relación con él. Y hoy en esta función me di cuenta que sí se entiende. Eso es gratificante. Nosotros los artistas pasamos la vida probando cosas para llegar a ustedes, para tocar ese lado sensible. Y bueno, cualquier director se hubiera molestado por escuchar a los niños, pero ojalá cuando yo hubiera tenido cuatro años o cinco años, alguien me hubiera permitido ver una obra de teatro. Así hubiera llegado mucho, 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 mucho más lejos. Entonces, hay que traer a los niños, hay que traerlos. De pronto, insistirles un poquito más en cómo comportarse y todo eso, pero al final son niños. Pero no dejen de traer a los niños, no dejen de venir a teatro cada vez que haya la oportunidad. Hay muchas cosas que uno dice, quedé como con Dorito, plop, no entendí casi. Pero realmente hay cosas que no hay que entender. Solo disfrutarlas. ¿Qué me transmiten? En Barranca Bermeja, Santander, en Colombia, y en Colombia y en Latinoamérica, pasan muchísimas atrocidades. De allá somos nosotros. Al Jibre de Melancolía, como lo leyeron en su programa de mano, es una investigación que se hace sobre violencia y conflicto armado sobre la mujer. Donde encontramos casos de la rompida, por ejemplo, que por defender a su pueblo bajaron su estómago, la llenaron de piedras y la echaron al tío. Encontramos casos como el de la señora que le tocó taparle los ojos a su hijo para que no vieran cómo mataban a su papá, estos señores. Y son cosas terribles. ¿Cómo transformar eso en arte? Es supremamente complicado. Y es una cosa que es de toda Latinoamérica. Todos vivimos esta problemática. ¿Y qué fuera de nosotros los artistas sin ustedes? En la presentación principal decía que solo era Silvia Patricia Sarmiento, la actriz. Les presento a Andrea Serrano. Ella hace parte del equipo. Nosotros somos Claceteatro. Agradecemos infinitamente que nos hayan invitado. Y bueno, le doy el micrófono al organizador. Le decímoslo con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos. Quiero pedir otro fuerte aplauso para ellos. Mira que vienen. Esta es Colombia. Hermanos colombianos. Alguna vez en mi de la obra yo recocedí a mi niñez. Recorré como a los siete años cuando le comentaba a mi papá quisiera ver alguna vez una función de teatro. Vivía en el campo, en un distrito muy pequeñito, muy lejos de acá de Lima. Y soñaba estar así como ustedes frente a una función. Y jugaba a dos Quijotes en chompanza. Y mi mamá me decía siempre, a lo mucho, Sancho Paz, a Don Quijote. No vas a llegar por tu estructura corporal. Quiero pedir un fuerte aplauso para todos nuestros padres. Que ellos tengan el cielo. Y a las mujeres hermosas y a sus madres. Que son el mejor motivo para seguir adelante. Una gran, una grande, la conocí porque la mayoría de repente no sabe. Él sabe que yo trabajé en un mercadito vendiendo a los 14, 15 años, 16. A la gran Marielena Moyano que en el cielo está. Que justo hoy, un día como hoy, partió. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro. Y yo, cuando dije alguna vez, quiero hacer... Cuando llegué a Villa Salvador, mi gran sueño fue, primero, que mis hijos crezcan y vayan a la universidad. Porque yo nunca tuve esa oportunidad de ir. Y lo segundo, dije, alguna vez quiero hacer una obra de teatro. Soy un actor casi frustrado. Entonces, mi sueño siempre fue hacer teatro. Mi función de teatro, maravillado. Me dijo, Néstor, que vayan 20 es demasiado. Y justo cuando llegué, tú lo comentaste, es igual. Entonces, quiero agradecerles a ustedes por haber venido. Y quiero que sean ese virus como Néstor Monroe. Que contagien. Que cada vez que los invite, traigan a uno más y a uno más. Porque estas cosas nos engrandecen. Y la mayoría dice que no nos gusta ver nuestros errores, nuestros defectos. Pero en escena lo vemos. Entonces, por eso es que el teatro es un poco difícil de ir. El teatro es música. El teatro es sonido. El teatro es gesto. El teatro... Para mí lo es... Así es que, muchas gracias por venir. No se me vayan porque ya estuvo Colombia, nuestros hermanos colombianos. Ahora viene la gran Susana León por parte de Perú. Y vamos a ver a la gran Susana con su producción, que ya llegaron. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.